No son sólo 20 años de cine comunitario, son 20 años de historias. Historias de niños, jóvenes, padres y abuelos. Historias de héroes y villanos. Historias del pasado, del presente y del futuro. Historias felices, tristes, mágicas o terribles. Historias con música, viajes, fiestas, crímenes, amores y despedidas. Historias con juegos, miedos, sorpresas, lágrimas, risas y tecnología. Historias de noche, historias de día. 20 años de historias con amigos y familias. Con perros, gatos, doctores, arquitectos, psicólogos, gitanas y policías. Astronautas, contadores, cocineros, vendedores, estudiantes y profesores. 20 años de una ciudad como set de filmación, con decenas de decorados. Que acompañaron a cientos de jóvenes que dejaron eternizados personas y lugares en nuestra memoria colectiva. A pesar del frío, el viento, las incomodidades, el tiempo, los problemas, el contexto. Cientos de jóvenes disfrutaron, se enojaron, rieron, aprendieron, festejaron. Y sobre todo, unieron fuerzas para dejar sus huellas en su paso por esta institución. 20 años con una comunidad que acompañó en cada instante. Para que este gran proyecto, que nació dentro de un aula, pudiera llegar lejos. Y cada vez más lejos. No son solo 20 años de cine comunitario. Son 20 años de historias. De historias que se guardarán en algún rincón del corazón. Bienvenidos a estos 20 años de los cortos del ISO. Y una vez más, que comience la función.